Hola, buenas tardes a todos. Soy Gonzalo Padilla de Noris Médica, el director comercial de España. Y bueno, esta tarde, bueno, saludaros a todos, agradeceros la que estéis con nosotros esta tarde aquí en esta webinar de Cibicomáticos, de manos del doctor de Paz y la doctora Herreros. Y bueno, en nombre de Noris y mío propio, pues agradeceros vuestra asistencia y dedicarnos este ratito. Pues voy a presentar al doctor de Paz, que es licenciado en Medicina, cirugía por la Universidad Computense de Madrid. Inicialmente se especializó en Medicina Familiar, trabajó en Urgencias del Hospital Vigil de la Salud de Toledo. Posteriormente ya hizo la especialización de cirugía oral y maxilofacial en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. En 2004 obtuvo el título de Philo, a ver si lo digo bien, perdonad mi inglés, Philo of the European Board of Oral and Maxilar Maxilofacial Surgery. En Tous, en Francia, el doctor de Paz y la experiencia en implantología oral avanzada, con implantes cirumáticos, oncología, en cirugía reconstructiva de cabeza y cuello. Y ha realizado rotaciones también y estancias clínicas en centros de referencia a nivel internacional. En Suecia, Alemania, Alicante, con el doctor, por ejemplo, Dabó, que es muy conocido por aquí también en España. Autor de múltiples publicaciones, cursos, ponencias, congresos nacionales e internacionales. Es miembro también de la EAU, de la SECOM. Y él, desde el 95, desempeña su labor de cirugía maxilofacial en el Instituto Maxilofacial Acero. También combina su actividad como docente con el Máster de Cirugía Oral de la Universidad de Alcalá de Henares, Máster de Cirugía Oral e Implantología de la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Europea de Madrid. Y más cositas, pero bueno, es que si no voy a estar toda la tarde hablando yo. Está bien, ya está bien. Paso a la doctora Herrero, que es licenciada en odontología, especialista en prótesis de sobreimplantes, máster en cirugía bucal, posgrado hoy en oclusión y diagnóstico de rehabilitación oral. Tiene también multitud de cursos de implantología técnica de Oron Ford, curso superior universitario de rellenos periodontales, certificado de la Digital Smile, cirugía oncogingival y periodontal, rehabilitación estética mínimamente invasiva con cerámicas, profesora también de prótesis en el Máster de sobreimplantes y múltiples publicaciones también y colaboraciones como speaker. Colabora también en el Máster de Cirugía Bucal de la Universidad de Alcalá de Henares y más cositas. Yo creo que yo, mejor estima, guapo callado, de hoy paso al doctor de paz, que es el protagonista de esta tarde, y la doctora Herrero. Y bueno, que ellos nos tengan entretenidos. Muchas gracias a todos. Le di paso al doctor de paz. Estaba diciendo que, ¿cuáles son las causas que nos llevan a tener esta atrofia maxilar? Hasta ahora, pues eran prácticamente pacientes que perdían todos los dientes, que era una pérdida de larga evolución. Pero ahora estamos viendo cada vez más pacientes en los que el tratamiento con implantes les ha fracasado. Les pusieron implantes hace unos años y ahora vienen con los implantes fracasados, las prótesis totalmente inestables. Y entonces quieren que volvamos a intentar el tratamiento para colocar una prótesis fijada. También, en implantes psicomáticos, nos hemos metido a rehabilitar pacientes oncológicos en los que hemos hecho maxilectomías, como esa que veis ahí. Y en pacientes en los que han fracasado, los tratamientos de regeneración, como elevaciones de seno, injertos, en los que cuando fracasan, pues dejan el maxilar absolutamente devastado. Entonces, nuestro escenario clínico es que tenemos un reto, que es un paciente con una gran atrofia maxilar, en el cual no podemos colocar implantes estándar, normales, y tenemos una meta, que es colocar unos implantes psicomáticos para soportar una prótesis fija inmediata. Y todo esto evitando los riesgos fundamentales de esta técnica, cuáles son las sinusitis, las rhinosinusitis y las deficiencias de tejido blando. El protocolo quirúrgico, por supuesto, ha ido avanzando. Desde los años 90, Kahnemar empezó a utilizar esta técnica, en los que los implantes eran intrasinusales. Ha ido evolucionando hacia cada vez más extrasinusal. Hay una técnica intermedia, que es la técnica de Estella, la técnica del slot, que no es más que una hendidura en el maxilar para dirigir la colocación del implante. Y hoy en día, pues ya, en todos los protocolos estamos con la técnica extrasinusal. Nos hemos ido de una técnica intrasinusal a una extrasinusal, nos hemos ido de unos problemas, pero hemos cogido otros. Con la técnica original intrasinusal, teníamos muchas sinusitis, teníamos problemas protésicos porque los implantes salían muy hacia palatino, teníamos problemas fonatorios por esa razón, y teníamos muchas comunicaciones porosinusales. Por contra, teníamos menos recesiones del tecido blando, porque el implante estaba mucho más palatinizado, y teníamos un mejor soporte de las cargas laterales. ¿En qué hemos ganado con el protocolo actual? El extrasinusal, porque tenemos menos sinusitis, por supuesto. Tenemos menos problemas protésicos y fonatorios, y menos comunicaciones orosinusales. Pero, dejamos la sinusitis, pero tenemos las recesiones y las exposiciones del tejido blando. Más periimplantitis, siempre y cuando la superficie del implante sea una superficie rugosa, y peor soporte de las cargas laterales. Hemos dejado unos problemas, pero hemos cogido otros. Entonces, tenemos que buscar el término medio. El término medio, pues, la técnica actual para la colocación de implantes, pues, está basada en la técnica Zaga, que es anatómicamente guiada. Es la anatomía del maxilar la que nos dice cómo tenemos que colocar los implantes. Nosotros sabemos que tenemos que poner el implante en el malar, en el hueso malar, y en la cresta, lo más cercano a la cresta. Entonces, dependiendo de cómo sea la anatomía del maxilar, será de un tipo o de otro. El que marca aquí el tipo es la anatomía del paciente. Este tipo de filosofía de colocar los implantes, pues, lo podemos hacer con cualquier tipo de implantes. Yo he probado todos, Straumann, Sauter, Norris, Nobel, y con todos ellos podemos hacer este tipo de técnica. Luego habrá que elegir la que mejor nos convenga para cada caso. ¿Cuáles son las bases anatómicas para la inserción de estos implantes? ¿Cómo nos guiamos? ¿Dónde los colocamos? Este es un cráneo que fotografié en el Museo Británico de Londres. Fijaos, aquí tiene un agujero que era un cráneo antiguo, de cuando embalsamaban a las momias y demás. Y yo digo, pues, este me va a valer para decir dónde tenemos que colocar los implantes psicomáticos. Pero claro, si os dais cuenta, tiene todos los alveolos dentarios. Entonces, no es un maxilar atrófico. Entonces, le hacemos atrófico. Y entonces, ¿dónde tenemos que colocar los implantes? Pues, el primer implante, el más anterior, lo colocamos en la zona del 2-3, el 12-13. ¿Cómo nos guiamos con él? Pues, la apertura periforme de la nariz, lanzamos una línea hacia abajo y llegamos. Y el segundo implante, el más posterior, entre el 5 y el 6, entre el 15 y el 16. Lanzamos una línea hacia abajo y cuando llegamos a la cresta sabemos que es esa zona. ¿Veis? Entre el 2 y el 3 y entre el 5 y el 6. La emergencia de los implantes. El implante, por supuesto, va a llevar un camino. Un camino que va a comenzar en la cresta, va a seguir hacia el seno y va a terminar en el hueso psicomático. Luego tenemos, como veis, tenemos que estudiar bien esos tres puntos. Es el trayecto que van a llevar nuestros implantes. Aquí en colores, para que lo veáis mejor, tenemos una zona crítica, que es la zona del maxilar. Ahora hablaré por qué se llama crítica. La zona de entrada en el seno, la zona de entrada en el seno a este nivel, que ya os digo que cuanto más alta sea la entrada en el seno, mejor. No debemos entrar en el seno aquí a nivel de cresta porque el riesgo de comunicación o los inusaltos es muy alto. Entonces, de entrar en el seno tenemos que entrar arriba, lo más alto posible. Y luego, si tenemos cresta suficiente, pues la utilizamos. Esto sería una técnica de túnel y esta sería una técnica de canal. ¿Vale? Y por tercero, en la zona de anclaje en el cigoma. El anclaje en el hueso psicomático tiene que ser absolutamente estable. Tenemos que darle estabilidad. Estabilidad al implante. Porque ahí es donde generalmente si ponemos un implante en surco, en cresta, en canal, donde más se va a sujetar es arriba. Entonces tenemos que ganar, tenemos que tener buena estabilidad porque si no el implante girará y fracasará. Zona crítica, ¿por qué se llama zona crítica? Por lo que acabo de decir, evitar la comunicación, evitar la recesión del implante, que no se vea. Es que si tenemos cresta ósea, utilizarla para que nos proteja el tejido blando. Y tener el máximo contacto del implante con el hueso. En la zona de anclaje, maximizar el contacto implante con el hueso y ganar estabilidad. Es fundamental ganar estabilidad. A la hora de colocar el implante, tenemos que saber exactamente si tenemos que pasar una fresa, dos o casi ninguna. Porque el hueso sea muy blandito. Porque el hueso general del malar es malo. En general es malo. Entonces tenemos que jugar con la cualidad de ese hueso. Y la zona de entrada, insisto, la zona de entrada al seno, cuanto más alto mejor. Eso se protege para la comunicación, que es una de las complicaciones más nefastas que podemos tener. Que tenga sinusitis, que eso es terrible. Entonces con esta técnica, haciendo las cosas así. Una técnica mínimamente invasiva. Es decir, que estamos haciendo unos pequeños orificios ahí en el malar y en la cresta. O bien de apoyo o bien de túnel. Y con esa cirugía mínimamente invasiva, colocamos los implantes. ¿Cómo ha cambiado la cosa? Cuando antes hacíamos unas ventanas aquí terribles, grandes. Para ver el hueso malar y colocarlo perfectamente en él. Pero con la curva de aprendizaje os digo que ya os atreveréis a hacerlo de esta manera. La zona crítica, lo más importante. La cicatrización previa del tejido blando. Tenemos pacientes con implantes que le han fracasado. Lo que hacemos es que le quitamos los implantes. Y esperamos un mes, un mes y medio, a que cicatrice el tejido blando. Porque luego tenemos que tapar bien los implantes. No está muy bien visto el hacer implantes inmediatos, cigomáticos, quitando dientes. Lo digo que no se puede hacer. Pero cuanto más tejido blando tengas cicatrizado, mejor. Luego hacer una incisión más hacia palatino. Que es donde el tejido blando es mucho más grueso y nos protege mejor. Como digo, una osteotomía mínimamente invasiva. Es decir, no necesitamos hacer grandes agujeros, grandes orificios para colocar los implantes. Adecuar el tamaño del implante a la osteotomía. La unión del implante y del abandon, si está fuera del hueso, bastante mejor. Ya sabéis que ahí en esas uniones se producen micromovimientos y se puede perder hueso. Y esa pérdida de hueso a este nivel, si tenemos cerca el seno, podemos provocar una comunicación. Usar la bola de bichat o un colgajo pediculado para tapar. Si preveemos que va a tener de distancia ahí el tejido, pues lo protegemos con la bola o un colgajo palatinizado de cosa palatina. Surturar sin tensión. Y luego los implantes estabilizarlos rígidamente. ¿De acuerdo? Y bueno, la higiene del paciente es fundamental, lógicamente. Pero eso para todo. Entonces vamos a ver este caso. Esta paciente, pues es una paciente tipo con autrofia maxilar. Puede haber perdido todos los implantes. Le habían hecho unas elevaciones de seno bilaterales. Aquí se ven los restos de las elevaciones. Con el biomaterial ahí en esas zonas. Fijaros aquí el CBCT. Casi siempre, bueno, siempre prácticamente estudiamos a los pacientes con un CBCT para ver exactamente bien los huesos malares. Ver si tiene o no sinusitis. Y fijaros, la reacción del seno que tiene es por el biomaterial que tiene ahí. Entonces el biomaterial de las elevaciones y tal son las que producen y provocan que tenga esta, en la base del seno, tenga un incremento del tejido de la mucosidad. Luego la parte más alta se está bien aireado, pero es la parte inferior donde tiene las elevaciones, es donde está irritado ese tejido. Aquí detalle del caso, donde se ve la atrofia tremenda, las elevaciones y la atrofia tremenda que tiene, que no se pueden colocar implantes convencionales, que además ya han fracasado ya. Han fracasado todos los implantes que tenía. Y aparte del CBCT, pues estudiamos con un software adecuado. Yo normalmente utilizo el DTX, que es el antiguo Nobel clinician, donde ya vemos aquí, fijaros, el agujero que tiene aquí en el lado derecho, provocado por la elevación de seno que tuvo en este nivel y que ha quedado ese orificio ahí importante. Hacemos la previsión, hacemos la previsión de dónde vamos a colocar los implantes. Como digo, siempre mirando la cresta, el trayecto, la entrada en el seno y la colocación en el hueso malar. Cada implante es estudiado. Hacemos un corte sagital por dónde va a ir el implante y vemos dónde va a ir anclado, la entrada que tiene en el seno a este nivel y el apoyo que tiene en la cresta. Eso lo estudiamos en cada uno de los implantes. Aparte vemos la calidad del hueso. Fijaros que la calidad del hueso es mala. Es un hueso que tiene una cortical muy marcada, pero es un hueso que tiene una esponjosa bastante deficitaria. El siguiente implante, pues aquí tenemos, este es el resto de la elevación, pero nuestro implante va a ir anclado en el malar y va a ir apoyado a este nivel. El siguiente, fijaros, esta es la zona del agujero y cómo planificamos el otro implante. Y el último, el cuarto, igual, la zona de elevación y la colocación del implante. Este hueso de la elevación no es muy bueno para los implantes. De hecho ya se ha visto que le fracasaron exactamente igual. Vemos cómo es la calidad del hueso cigomático a cada lado. En el lado derecho vemos un hueso cigomático en la sección del hueso, donde la parte superior es un hueso bastante denso, bueno para implantes. El de abajo ya no es tan bueno. Ya tiene una buena cortical, pero por dentro es muy esponjoso. En el otro lado todavía peor. Fijaros, una cortical súper fina y una esponjosa bastante mala. Entonces, esto lo sabemos antes de colocar los implantes. Y como lo sabemos antes de colocar los implantes, pues sabemos que a la hora de tener que hacer la entrada en el cigoma, pues tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos. Yo muchas veces tengo la sensación de que solo tengo una bala en la recámara. Y que como esa bala no la utilice bien, pues a lo mejor en el caso no va bien. Quizá no sea así, a lo mejor luego puedes cambiar la dirección y puedes cambiar y sales airoso del asunto. Pero esto tenerlo en cuenta, porque el hueso puede parecer que es muy fuerte y muy tal, pero es mentira. El éxito de esta técnica es la colocación, es coger las corticales, las cuatro corticales. Esta es la previsión. Y luego, pues vamos a ver cómo hacemos el caso. La incisión palatinizada, pues para tener mucho más tejido alrededor de los implantes, para evitar deicencias, tener en cuenta que vamos a utilizar la técnica estasinusal, que no vamos a irnos palatinos, sino que nos vamos a ir más bien por fuera. En la técnica Noris, hacemos el surco con la fresa de diamante, hacemos nuestro carril, fijaros lo que os digo, el carril, el canal que estamos haciendo, y dónde vamos a entrar en el seno, aquí arriba. Fenomenal, ahí no vamos a tener ningún problema. Y luego entramos en el embalar, ahí arriba, en el pómulo. Medimos, esta es la fresa, ya digo, con mucho, 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 mucho mimo, porque el hueso es malo. Y medimos. Y colocamos los implantes. Colocamos, paralelizamos bien con los... Estos son los templates que nos dicen el tipo de aditamento, el tipo de aditamento que tenemos que colocar para darle paralelismo a nuestros implantes. Y este es el caso, ya colocados los abandens, y con los cuatro cigomas. Aquí tenemos la bola, por si vemos que va a haber deicencia o no, la bola enseguida sale ahí, está muy cerquita. Si hubiéramos o quisiéramos moverla, pues la pondríamos aquí encima, la suturaríamos y protegeríamos más nuestros implantes. Esta es la radiografía de control. Se ven los cuatro implantes. La órbita está lejos. Eso es fundamental, no meterse en la órbita, tener cuidado. Y esta es la prótesis provisional, hecha por la doctora Herrero, que hablará después. Y esto es un escáner, un CPCT posterior, para ver si realmente lo que hemos hecho está bien hecho. Este es el lado izquierdo, donde vemos la entrada de los cigomáticos en el hueso. Está perfectamente colocados. Y en el otro lado, el lado izquierdo, pues igual. Están perfectamente metidos dentro del hueso. Y como sé que lo que queréis es ver casos, y casos, y casos, pues vamos a ver algunos casos. Esta es una paciente, la más joven, que le he puesto cigomáticos. Parece que tiene 70 años, pero tiene 25. Es una chica con un síndrome de Down. Sabéis que el síndrome de Down, pues tiene enfermedad periodontal, pierde los dientes enseguida, rápido, y se quedan con unas atrofías importantes. Fijaros que prótesis completa lleva, que es como de juguete, pequeñita, como si fuera una niña de 6 años. Este es un implante que ella tenía ahí, que le pusieron en, no sé dónde, en Estados Unidos, creo. Es un strongman, me parece, y está ahí metido en la zona tuberositaria. Y que está bien. Es un implante que está firme, está fuerte, pero con ese implante solo no podemos hacer nada. Fijaros, lo que digo, la enfermedad periodontal, como tiene la zona de la mandíbula, con todos los dientes, pues ya no los tiene. O sea, aquí estaban, pero ya no están. Este es el implante que tiene colocado ahí, en la zona tuberositaria. Y fijaros la atrofia tan tremenda que tiene. Fijaros, este es el implante, la zona tuberositaria, y fijaros el hueso del malar que tiene, que es mínimo. Como siempre, lo miramos, lo medimos, fijaros, es una atrofia, ya no solamente del maxilar, sino es una atrofia maxilomalar. De los dos, de los malares, lo medimos, y tiene un centímetro de longitud y medio centímetro de anchura. ¿Ahí qué vamos a poner? ¿Qué vamos a colocar ahí? Pues muy difícil, ¿no? Muy complicado. Entonces, aquí la única opción es colocar uno a cada lado, colocar un implante a cada lado, colocar un implante nasopalatino, en el agujero nasopalatino, y colocar otro implante en la zona tuberositaria, o televoidea, por ahí, la zona esa de allá atrás, que es la zona donde podemos tener algo de hueso. Por supuesto, buscar un implante más corto y más estrecho, porque en medio centímetro no podemos colocar un implante de cuatro milímetros, tiene que ser de tres y poco. Este es un modelo estereotográfico, estos casos complejos, pues me gusta tenerlos en la mano. Y este es el modelo estereotográfico real del caso, ¿no? Entonces, aquí planifico, hago el surco, el otro surco, donde voy a colocar el implante en un lado, en el otro, solo tengo un implante para colocar, no me entran dos y en la cirugía, pues es lo que hice. Lo que hice es un implante estrecho, más estrecho de tres, tiene una punta de 2,8 y es 3,4, me parece el diámetro. Hacemos el carril y colocamos el implante. En el otro lado exactamente igual. Hacemos el carril, fijaros, lo que decimos, mínimamente invasivo, canal y entrada en el seno, arriba. Para no tener problemas de comunicaciones horosinusales. El nasopalatino, aquí. Y fijaros aquí, pues, cigomático y cigomático a cada lado, nasopalatino y el terigoideo en el otro lado. y eso es la toma de medidas inmediata y colocación inmediata. Fijaros, lo que veíamos antes, que tenía nada más que este implante y una atrofia tremenda, pues hemos conseguido poner uno, dos, tres, cuatro implantes más. Y con esta técnica hemos solucionado el caso bastante de forma airosa y le hemos dado a la chica pues una calidad de vida que no tenía. Por eso ahora sonríe y ahora ya pues vuelve a tener los 25 años, cosa que no tenía antes. Bueno, los cigomáticos, pues ya como empezamos a utilizar cigomáticos, empezamos a tener buenas experiencias quirúrgicas, pues ya nos atraemos a más cosas. Nosotros, los masilofaciales, pues que hacemos perrerías y cosas un poco más serias, pues como una maxilectomía, por ejemplo, en este caso, le hemos quitado a esta paciente el maxilar por un tumor y entonces pues tenemos que ponerle dientes. No tiene maxilar, tiene el malar pero no tiene nada de maxilar. Entonces, igual con un modelo estereotográfico estudiamos el caso y planificamos qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y pues igual, nos colocamos en la zona del malar dos implantes cigomáticos anclados en el hueso solo, no tiene otro anclaje nada más que hay en el hueso malar y en vez de colocar un implante hacia el otro pómulo, pues lo que hacemos, lo que hice aquí fue colocar un implante por detrás del central del otro lado. Un implante riesgoso pero ahí hay hueso por detrás. Es este. Toma de medidas inmediata y colocación inmediata y colocación inmediata de la prótesis. La prótesis de resina inmediata. Y esta ya es la prótesis definitiva. En este caso, fijaros, esto tiene ya un seguimiento. Esto es al año. Vemos perfectamente cómo están los dos implantes colocados en el hueso malar. Fijaros aquí, se ven muy bien los dos aquí y aquí en este detalle veis aquí el implante que va por detrás del central. Ahí hay hueso, está separado. Porque no vale con poner dos implantes a un lado, tienes que apuentearlo con otro implante en la zona más especial para poder soportar. Y este caso ya es cinco años después donde persiste el implante colocado por detrás, los otros dos y el caso pues sigue fenomenal. Más casos. Otro caso, esta es una paciente que vino en este estado con cuatro implantes metidos en la nariz pero estables y asintomáticos. Son estos cuatro pero con un gran problema de comunicaciones horosinusales, sinusitis y fijaros cómo le quedó eso de las elevaciones de los implantes fracasados. Fijaros, todos esos maxilares, esa parte posterior de maxilar absolutamente devastada. Entonces aquí pues igual nos vamos a apoyar por supuesto estos cuatro implantes ya que están ahí estables pues ahí se quedan. No lo vamos a destrozar todavía más el caso. volvemos a nuestra planificación tenemos los defectos a ambos lados y pues tenemos los malares en buen estado pues vamos a intentar colocar un implante a cada lado para solucionar el caso. Esta es la previsión como siempre fijaros el agujero que tiene en la comunicación y en el otro lado lo planificamos como siempre un lado el otro tenemos que evitar ir con sorpresas al quirófano sorpresas las mínimas ya las sorpresas surgen ellas solas sin tu querer pero tenemos que ir con los casos bien estudiados saber lo que vamos a hacer dónde lo vamos a colocar y qué tipo de técnica vamos a saber qué es lo que nos vamos a encontrar cuando abrimos la tría fijaros aquí los agujeros y con el mismo sistema el mismo sistema de Noris labramos nuestro canal medimos nuestro implante colocamos el implante este era uno de los casos en los que hacía una ventana para entrar en el malar hoy no lo hago pero ahí lo hacía porque me sentía mejor porque sabía dónde metía el implante ahora también lo sé pero me atrevo más y igual jugamos con el paralelismo con el implante de al lado le ponemos un pin de tomar medidas y con eso jugamos y hacemos el paralelismo con nuestro nuevo implante a un lado ¿veis? y nuestra amiga tenemos el agujero ahí con la comunicación pues lo que hacemos es cogemos la bola de bichat y la suturamos por encima tapando no solamente el implante sino también la comunicación eso en un lado y en el otro en el otro lado exactamente lo mismo y nuestra bola que nos ayuda a tapar la comunicación y a tapar el implante este es el caso cerrado la prótesis inmediata provisional y la prótesis definitiva una paciente pues encantada de la vida una vez más los implantes cigomáticos nos vienen a ayudar este otro caso creo que es el último ya este es un paciente joven sirio de la guerra de Siria que hay un concierto con el hospital que vienen pacientes pues de este tipo y por un buen nada pues que le pegaron un tiro que le atravesó por todo el maxilar por la parte posterior del maxilar le dejó solo la premaxilar fijaros entonces nos llevó en una situación pues de comunicación no tiene maxilar ahí a nivel posterior y se comunicaba la boca con estos agujeros con la nariz entonces lo primero que había que hacer era tapar estos agujeros taparlo entonces ¿cómo tapamos esto? pues nosotros las técnicas reconstructivas utilizamos el coajo de radial esto que veis aquí es el antebrazo la mano está aquí y cogemos un trozo una paleta cutánea 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 del antebrazo con la arteria radial y con la vena cefálica es decir es una piel que sigue viva por la vena y por la arteria y eso lo unimos a una vena y una arteria del cuello con lo cual el colgajo de la de la paleta cutánea de la radial de la mano de la muñeca sigue vivo sigue vivo y como sigue vivo pues es capaz de cicatrizar con el resto de la mucosa como así fue y ya estaba tapado la comunicación por supuesto nos ayudamos de los implantes cigomáticos un implante cigomático a cada lado y luego un implante normal estándar siempre por detrás de los dientes a ese nivel y con ello puenteamos y con ello solucionamos el caso colocando unas prótesis inmediatas de resina fijaros la paleta cutánea como está viva pues le crece el pelo como no te crece el pelo en el brazo pues te crece el pelo y con eso solucionamos el caso es una pena que no tengamos el follow up el seguimiento de este paciente porque enseguida se fue a Siria y ya no sabemos nada de él y bueno pues eso es lo que os tenía que contar disculpad por la técnica por los fallos técnicos que ha habido al principio pero bueno espero que os haya servido de algo el ver como veo yo la técnica actualmente después del bagaje de la curva de aprendizaje lo llevo desde el 2008 poniendo cicomáticos y bueno pues poco a poco pues vas perfeccionando la técnica vale pues muchas gracias a todos y doy paso a mi compañera gracias 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 doctor ahora seguimos con la doctora Ana ok muchas gracias Víctor hola a todos a ver que me organizo con las cosas técnicas a ver vale a ver que no veo esta parte muy bien ahí estamos ya ¿no? sí bueno pues a ver que coloco este momentito un segundito disculpadme bueno buenas tardes a todos muchas gracias por estar aquí en esta tarde de viernes o bueno los que estáis al otro lado del charco buenos días y compartiendo este seminario de una disciplina tan concreta como son los implantes sigomáticos quería lo primero dar las gracias a la casa Noris por invitarnos a estar aquí con vosotros al doctor de paz y a mí compartiendo nuestra experiencia como bien ha dicho él desde el 2008 y bueno pues vamos a intentar compartir tanto nuestros aciertos como nuestros errores porque si podemos evitaros que tengáis esos tropezones pues es de agradecer yo por lo menos es lo que busco cuando voy a escuchar una charla ¿no? entonces es evidente que los pacientes desdentados totales con atrofia maxilar severa los implantes sigomáticos suponen una alternativa sólida a la opción que tienen de una prótesis completa supone un concepto revolucionario y alentador el anclaje a distancia de nuestros implantes en el hueso malar evitando los problemas de que tenemos de escasez o de ausencia de hueso en la cresta maxilar poner una prótesis fija a este tipo de pacientes se traduce en devolverles las funciones masticatoria fonatoria de relaciones sociales en definitiva recuperar lo que es la seguridad en sí mismos porque no olvidemos que los pacientes vienen buscando dientes no vienen buscando implantes a mí me viene muy bien que mi compañero ponga los implantes pero el paciente me viene buscando dientes entonces pues bueno lo que es la evolución en el cambio de la técnica quirúrgica a lo largo de estos últimos 10 años hacia una técnica mínimamente invasiva pues supone una alternativa clínica revolucionaria para ofrecer a los pacientes cambiarles la vida en sólo 24 horas y bueno pues quiero compartir tres reflexiones o claves fundamentales de la experiencia de nuestro equipo la primera que la tasa de éxito es cercana al 100% y está demostrada científicamente la segunda que es fundamental el diagnóstico preparatorio para evitar los errores de planificación y la tercera es el equipo de trabajo como el que nosotros hemos formado y que todos con el entrenamiento como ha dicho mi compañero con el entrenamiento adecuado pues podemos llegar a ofrecer este tipo de tratamientos a nuestros pacientes y bueno pues acordándome del doctor no puedo olvidar que él siempre decía que no debería morir ninguna persona con los dientes en un vaso de agua y todos sabemos que debido al envejecimiento de la población en las últimas cinco décadas pues ha aumentado muchísimo la prevalencia de los desdentados totales pues hasta un 20,7% en los pacientes de 65,74 años se les considera discapacitados físicos según un criterio de la OMS que tuvo lugar en una reunión en Ginebra en el 2001 y bueno pues ahora lo que voy a hacer es hacer un esquema de cómo os voy a exponer la parte de la prótesis habrá alguna parte que vaya de soslayo que vaya de puntillas porque ya lo ha indicado mi compañero y luego ya me meteré un poco más en faena con lo de los protocolos de prótesis que seguro que es la chicha en la que queremos entrar el tema de las indicaciones pues ya las ha puesto mi compañero no voy a insistir en ello el análisis diagnóstico protético preoperatorio me parece muy importante porque luego nos ahorramos nos ahorramos disgustos posteriores en el análisis pues veremos todos estos factores que voy a desarrollar en un momentito con vosotros es muy importante en el perfil labial y el contorno ver el soporte labial que tenemos ¿por qué? pues os voy a explicar por qué si el soporte labial es moderado nos encontraremos que el ángulo entre el hueso y la prótesis es mayor de 135 grados y externamente la prótesis queda bien estéticamente queda bien pero si resulta que la pérdida del soporte labial como veis en la imagen de la izquierda es muy grande ¿qué ocurre? que va a haber un escalón muy grande entre el hueso y la prótesis de menor de 135 grados supone que externamente ese escalón el paciente va a ver como una línea o sea una arruga horizontal y eso marca que la prótesis está haciendo un ángulo demasiado demasiado marcado ¿qué hay que hacer ahí? pues planificar una osteotomía si nosotros no lo vemos previamente pues no hacemos esa osteotomía al fin y al cabo con los implantes cigomáticos podemos quitar hueso maxilar porque no lo necesitamos si lo tenemos mejor pero el anclaje va a ser a distancia entonces todo esto lo recogeremos pues con fotografías extraorales intraorales lógicamente tendremos que ver la línea de la sonrisa no es lo mismo una sonrisa baja media que alta tendremos que analizar también cómo queda esta línea de la sonrisa esto que os voy a explicar ahora me parece muy importante antes de planificar nada porque aquí tenemos el margen entre la prótesis y el tejido blando donde emergen los implantes y luego ya la línea de la sonrisa si esta línea verde queda expuesta con una sonrisa con una sonrisa que lo deje al descubierto que ocurre que se va a ver todo artificial se va a ver el tránsito y va a quedar feo en cambio si la sonrisa tapa este margen pues no hay ningún problema os voy a contar dos casos uno en el que cometimos el error para que vosotros no lo cometáis y otro en el que corregimos ese error este caso es donde cometimos el error esta paciente veis en la segunda fotografía en la de en medio que se queda el labio enganchado y eso porque ha sido porque teníamos que haber hecho una osteotomía a tiempo y que esa transición entre la prótesis y la encía quedara oculta quedara oculta que no fuera un escalón tan marcado se ve claramente que bueno la paciente no puede mentir y decir que son sus dientes naturales porque se ve que no en cambio tenemos este caso que hemos hecho últimamente en el que vemos que la paciente en máxima sonrisa está enseñando la encía que ocurre que si le ponemos ahí los dientes se va a ver la transición entre la prótesis y la encía que hicimos en la planificación lógicamente todas las las fotografías pertinentes seguimos viendo que asoma en esa zona me encantaría tener un puntero no sé si con él no tengo un puntero señalaros lo que quiero deciros la encía que tendremos que hacer planificarlo para hacer una osteotomía el día de la cirugía tenemos aquí las fotos intraorales que hicimos pues con la prueba de dientes medimos cuánto teníamos que quitar de encía de encía más el hueso lógicamente el día de la cirugía mi compañero el doctor de paz con una regla estéril pues se procedió a quitar un milímetro de hueso y eso nos hizo que con la prótesis provisional consiguieramos este aspecto la paciente lo que más valoró tanto de la prótesis provisional como de la definitiva es que no enseñaba esa encía es que realmente estaba complejada y nos lo contó más adelante que estaba complejada por enseñar la encía al sonreír otros factores a tener en cuenta pues que los patrones de reabsorción van a hacer que tengamos una clase 3 en los pacientes y que a nivel de prótesis tengamos que subsanarlo tengamos que compensarlo eso es todo los que hacemos prótesis lo sabemos tendremos que tener en cuenta los hábitos parafuncionales tendremos que tener en cuenta qué antagonista tenemos si tenemos porcelana si tenemos resina si tenemos una prótesis parcial removible ¿por qué? porque eso nos va a condicionar el material que elijamos para el maxilar superior en las consideraciones biomecánicas esto es un poco lo que ha dicho mi compañero el doctor Víctor de Paz las consideraciones biomecánicas veremos el número y situación de los implantes hemos pasado de una colocación palatina en la que íbamos a por hueso a por cuatro corticales las dos del hueso malar más las del maxilar a hacer una cirugía guiada por la anatomía del paciente el doctor Aparicio ya en el 2011 creó una clasificación que ya la ha mostrado mi compañero en el que en el que el protocolo estaba guiado por la anatomía del paciente no solamente del del malar sino del seno maxilar y efectivamente todas las modificaciones del protocolo han hecho que a nivel protético el paciente note menos menos bulto en el paladar que pueda hablar mucho mejor comer mucho mejor y en general estar mucho más a gusto esta es la comparación entre lo que se hacía antiguamente que es la imagen de la derecha y lo que hacemos actualmente esto ya es una prótesis definitiva cuando los prótesis iban hacia el paladar pues había más estorbo molestaba más lo que está claro es que en ambos protocolos necesitamos una ferulización desde el primer momento está indicada la carga inmediata la carga inmediata de la ferulización de los implantes para favorecer la osteointegración de los implantes a nivel del malar eso en ambos protocolos con relación a la modificación del protocolo de Brandenmark a la función inmediata ¿qué tenemos? pues que bueno pues nada menos que en el 1985 cuando empezó el doctor Brandenmark pues estaba indicado los dos pasos eso está bastante obsoleto y aparte de que se indica la carga inmediata es porque evitamos los micromovimientos en los implantes cigomáticos es fundamental el brazo de palanca es enorme y ahora con las técnicas extrasinusales en las que la mayor parte de las veces no tenemos apoyo en la cresta maxilar muchísimo más el tener una ferulización que no haya movimientos en los implantes de hecho este metaanálisis del doctor Aparicio mostraba una tasa de supervivencia de los implantes de un 98,5% y un montón de artículos demuestran un éxito del protocolo de carga inmediata de cerca de un 100% vamos aquí a la chicha que es a lo que nos interesa que es los protocolos de prótesis nosotros llevamos desde el 2008 os puedo decir que yo he estado modificando los protocolos analógicos durante años y que solamente he empezado con los digitales desde el 2021 con lo cual lo que os pueda aportar de cada cosa cada uno estaremos en una fase en la que podamos hacer el protocolo analógico o el protocolo digital yo os muestro lo que he estado haciendo y luego pues las dudas que tengáis por supuesto que os las soluciono si lo sé claro entonces bueno pues hasta ahora lo que tenemos es que os he dicho que los factores preprotéticos antes de la intervención quirúrgica son muy importantes por otro lado que han ido cambiando la colocación de los implantes de una zona más palatina a una zona más cristal más extrasinusal y que seguimos la anatomía del paciente y por último que estamos haciendo una función inmediata en casi el 100% de los casos lógicamente no todos los implantes son iguales nosotros tenemos que elegir como ha dicho el doctor de Paz pues nosotros hemos probado de todos y no solamente es que nos convenza un implante u otro es que también la anatomía del paciente muchas veces nos induce a utilizar uno u otro el doctor de Paz es maxilofacial hace muchísimos casos de oncología y hay implantes que son precisamente indicados para oncología en el caso de la casa Noris tenemos un montón de aditamentos que nos facilitan la vida hay unos multiunit pues de 60 52 45 30 17 grados que bueno pues yo creo que es la única casa de implantes que tiene unos multiunit tan variados y tenemos pues esto que ha mostrado el doctor de Paz que son son unos pilares guía en los que podemos ver exactamente cuál vamos a necesitar antes de abrir el blister ya sabéis que una vez abierto el blister no se puede devolver el producto con lo cual estos pilares son muy útiles y bueno os voy a mostrar un caso muy curioso ¿por qué? porque nosotros hemos estado hablando del desdentado total de la atrofia maxilar severa pero los implantes tecidomáticos también se pueden utilizar en casos parciales pacientes que conservan del 13 al 23 y que de repente no tienen absolutamente nada nada de hueso en posterior ¿por qué no utilizar los implantes tecidomáticos? hay veces que no tenemos una tuberosidad que acompaña para hacer unos implantes terigoideos y el implante tecidomático es una opción fantástica pondríamos un implante estándar si es que no lo tiene ya en el 14 y en el 24 y luego dos implantes tecidomáticos como hicimos nosotros veis aquí que no hay nada de hueso la planificación que hizo el doctor de paz con su software entonces aquí tenemos el pilar de prueba para ver qué multiunit angulado necesitamos nosotros siempre ponemos vástagos paralizadores para que luego pues para facilitarme la vida a la hora de poner la prótesis lógicamente y desde diferentes ángulos podemos ver en oclusal lateral que es lo que nos conviene bueno pues este es este es un protocolo de toma de impresiones analógico en quirófano lo que hacemos es que con los postes de impresión cogemos un alambre de un milímetro que es muy rígido una resina cualquiera puede ser lo que queramos el colite pues el triat gel incluso un composite fluido luego hacemos la toma de medidas y luego yo preparo le digo al laboratorio que me prepare esto es una resina prácticamente terminada es una resina de alto impacto yo ya no pongo nunca un refuerzo metálico porque se ha demostrado con la bibliografía que debilita la resina y las únicas los únicos complicaciones de fractura de resina que hemos tenido ha sido con resinas con un refuerzo de metal entonces nosotros no lo ponemos ¿qué ocurre? pues que yo le pido al laboratorio que me haga como veis ahí a la derecha una llave de mordida ¿por qué? porque luego el paciente o bien por anestesia general o bien por anestesidad o la reanimación pues no va a colaborar en tomar el registro intermaxilar cojo eso pongo un poquito de silicona pesada que contacte con los con los multiunit queda registrado la parte de los multiunit y así el laboratorio puede hacer su montaje y luego ya la integración de los cilindros para fabricar la prótesis provisional y que nosotros podamos colocarlo en menos de 6 horas esto es una metodología que lo he sacado de un artículo del doctor Bedrosian yo no lo he utilizado nunca porque me parece que el laboratorio me lo termina mucho mejor que yo pero os lo quería mostrar por si en un momento dado y por emergencia lo necesitáis siempre lo podéis hacer en clínica y terminarlo todo en clínica entonces llegamos a este punto yo llevo desde el 2008 hasta el 2020 con analógico estaba en mi zona de confort estaba estupendamente controlaba ya lo que hacía pequeñas mejoras pero yo os animo a que salgamos de esa zona de confort que vayamos aprendiendo que vayamos hacia el protocolo digital ¿por qué? porque nos daremos cuenta de que nos va a facilitar la vida tanto a nosotros como al paciente entonces los protocolos prótesicos digitales las principales ventajas que tiene es que el número de citas es muchísimo menor para el paciente lo cual agradecemos en esta vida de estrés que llevamos es más cómodo para el paciente está guiado facialmente lo cual es es importantísimo o sea cuántas veces le decimos al protésico no, no, no un poquito más a la derecha un poquito más hacia la izquierda porque él no ve la cara del paciente o si el maxilar está inclinado si hay un canteo eso cuando hay una integración facial con un protocolo fotográfico no sucede no sucede y no mareamos al paciente y sobre todo que es predecible fiable y repetible entonces ¿qué camino tomamos? ¿qué ocurre? que con el protocolo digital tenemos el tratamiento final en la mente o sea empezar con el final en la mente cuando sabemos donde queremos llegar entonces sabemos qué camino tomar os voy a mostrar dos protocolos digitales los del el PIC System que bueno pues luego me comentaréis si vosotros tenéis experiencia y como lo veis es un sistema en el que con esta cámara de captura y estos lo llaman lo llaman PIC Transfer tienen estos puntitos blancos que cuando los captura esta cámara tiene un código de fotogrametría es difícil decirlo y con ello se ubican los implantes tridimensionalmente y luego hay que hacer un matching hay que hacer una alineación con los tejidos blandos tendríamos lo que os hablo del protocolo de fotografías de la integración facial es muy importante al laboratorio es difícil decirle un poquito más arriba un poquito más abajo si no está viendo al paciente entonces con la prótesis antigua nosotros le decimos al laboratorio mira con esto lo que quiero es que me subas el segundo cuadrante que la línea media me la pongas más recta que me la pongas más hacia la izquierda a la derecha y le mareamos menos esto serían las imágenes intraorales que siempre ayuda al laboratorio las imágenes intraorales y luego pues el laboratorio nos hará un prediseño de la prótesis provisional de carga inmediata con esto que es el ExoCAD nos mandan el vídeo y nosotros podemos jugar un poco con ello y darles la aprobación del diseño que nos están haciendo todo integrado facialmente como estáis viendo vemos la superposición del diseño que nos están proponiendo con la prótesis que nosotros le hemos mandado lo veis tiene una biblioteca de dientes nos ponen los dientes que consideran más adecuados y en función de eso pues nosotros les decimos si nos gusta o si no bueno llegamos a la parte de la cirugía ya mi compañero se ha encargado de hacer su planificación ahí veis que ha hecho como un poco de osteotomía y entonces ya tenemos colocados los cuatro implantes cigomáticos y dos terigoideos pero los terigoideos no los vamos a cargar cogemos la cámara PIC en este caso o sea la cámara PIC se vende sola pero la verdad es que a mí me resulta cómodo que el laboratorio de enteo me eche un cable porque te da todo el servicio completo con el alquiler de la cámara y todo entonces no tengo experiencia suficiente como para comprarme la cámara y hacerlo yo y la verdad es que cuando te inicias resulta muy muy eficiente entonces estas son las banderitas que serían como lo que llaman los PIC transfer los pones en boca te dice también el de denteo como los tienes que poner y bueno pues él trae su ordenador trae su que bueno pues que en el momento que yo conozco conozco profesionales que tienen su cámara de PIC dental están encantados y y ya está y sería un poco esto el localizar toda la posición de los implantes veis que estamos ahí ya casi así así se ve muy fácil casi estamos que casi estamos que se llena la barra y ya estamos bueno cada vez que conseguimos algo nos ponemos muy contentos vale pues entonces aquí lo que vemos es lo que os comentaba la PIC dental posiciona los implantes tridimensionalmente pero no registra los tejidos blandos necesitamos un registro de tejidos blandos entonces yo esto esta técnica este curso lo hice hace más de 15 años y yo no le encontraba sentido porque decía vamos a ver me localizan los implantes tridimensionalmente pero si luego tengo que meter un alginatazo igualmente para darle los tejidos blandos ¿de qué me sirve esto? claro hace años los escáneres intraorales no estaban desarrollados y y y lo que hay que hacer es combinar la PIC dental con el escáner intraoral en mi caso pues lo que lo que hice fue en este caso que era el primer caso hacerlo con alginato ¿cómo lo haces? colocando unos scan bodies que son especiales no tienen reflejos el escáner intraoral no se lleva bien con los reflejos metálicos entonces lo que hacen es ponerlos un metal opaco pero bueno en mi caso yo recurrí al alginato en este en este momento pues podría hacerlo con escáner pero en ese momento lo hice así coges un alginato con esos scan bodies se lo das y ellos lo unen en la imagen ¿y qué es lo que hacen? pues lo que hacen es unir el registro que tú le has hecho con el alginato y la posición tridimensional de los multiunit realmente y a partir de esa posición tridimensional de los multiunit empiezan a fabricar tu la prótesis del paciente y con toda la relación intermaxilar que le has dado y así es como funciona este sistema de 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 digital bueno pues un poco para los que lo veáis así este sería la prótesis provisional es una prótesis que de resina que lleva parte de circonio hay otro tipo de materiales para carga inmediata como es el POM que es una resina acetálica y el PMMA polimetilmetacrilato esta prótesis con un refuerzo de circonio la ventaja que tiene es que es más estética que puedes meter unas interfaces y que el cemento de las interfaces quede bien y la verdad es que bueno pues quedó chula pero también hemos hecho casos con PMMA que nos ha ido muy bien esto sería la el ajuste pasivo como veis los implantes terigoidos no los hemos cargado esperamos a el periodo de desintegración y esta es la paciente lo bueno de la técnica digital es que con la prótesis provisional podemos hacer la prótesis definitiva con la provisional hemos llegado hasta los implantes cigomáticos pero con el diseño podemos ampliarlo hasta los terigoideos y hacer lo que se llama un diseño prototipado con PMMA lo veis ahí lo que hacen es que incluyen todo el cambio de los tejidos blandos lo incluyen en la modificación para la prótesis definitiva es importante que hagamos un registro de los cambios de los tejidos blandos este sería el prototipado que sería como una prueba de dientes como al paciente ya le había gustado su prótesis provisional pues sería un poco el duplicado podríamos incluso saltarnos la parte del prototipado perfectamente porque si a la paciente le ha gustado no hace falta pero más que nada era por por integrar los implantes terigoideos y ver que el ajuste era bueno también hacemos una prueba de la pasividad con una férula de pasividad y cuando llegamos a la prótesis definitiva ¿qué ocurre? que cuando la estética nos ha gustado no tenemos más que tomar el registro de tejidos blandos y en una sola sesión tenemos la prótesis definitiva en vez de hacerle cuatro, cinco, seis sesiones de prueba de dientes nueva que no es exactamente como la provisional o sea podemos duplicar podemos ser predecibles repetir lo que hemos hecho al principio y en pocas sesiones para el paciente eso es lo que nos aporta el digital entonces bueno pues vemos aquí un poco cómo hace la prótesis este caso es un diseño de una prótesis de una estructura de PIC que es un material muy liviano pero que es resistente y luego unas coronas provisionales individuales de circonio le pusimos monolítico este circonio monolítico que nos da pues nos da que si ocurre con alguna corona algo le pedimos al laboratorio que nos haga solo esa corona y no le quitamos la prótesis al paciente entonces bueno pues la verdad es que los resultados estéticos están siendo muy buenos esto sería la prótesis definitiva y es exactamente el mismo diseño que en el provisional porque a la paciente le gustó y se hace en muy pocas sesiones incluyendo lógicamente los implantes y aterigoideos para que pueda masticar mucho mejor el siguiente protocolo que os voy a enseñar también es un protocolo excelente que propone dos se llama medical fit del laboratorio dental estética y tiene dos dos maneras de hacerlo el medical fit uno en el que el doctor necesita tener un cbct en la clínica para hacer un antes y un después y que ellos hagan la alineación o el medical fit dos que es el más sencillo de utilizar para todos los que no tenemos un cbct a nuestro alcance después de la cirugía os voy a explicar cómo va para que para que lo veáis porque también es muy muy chulo como siempre empezamos con registros extraorales ¿por qué? porque el laboratorio necesita saber si tiene que cambiar la línea media curva de spi wilson si tenemos que cambiar antagonista pues bueno integrado todo en la cara nos va a pedir registros del maxilar superior antagonista mordida y lo que es la prótesis antigua rebasada en boca para luego hacer un matching lo que es un alineamiento con el maxilar desnudo bueno pues aquí tenemos pues cómo hacemos el escaneado esa es la prótesis rebasada no vale que hagamos el rebase con un rebase rígido y que luego hagamos el escaneado a ellos les gusta que esté la silicona fluida porque marca los tejidos blandos la zona de los frenillos como si estuviéramos individualizando una cubeta cuando hacemos una prótesis completa bueno pues ya tenemos ahí todos esos registros escaneados y ahora vamos a pasar a los registros de relación oclusal vamos a ver perfectamente que tiene una clase 2 muy marcada y esto el laboratorio lo verá para intentar compensarlo pues le vamos a decir que el arcada antagonista la cambiaremos en un futuro y que intente compensarlo lo más posible teniendo en cuenta la posición del antagonista vale entonces el prediseño de la prótesis igual que en el otro caso del pic dental pues ellos lo hacen de esta manera cogen la prótesis antigua del paciente cogen su librería de dientes proponen una posición de los implantes corrigiendo esa clase 2 ahora vais a ver cómo posicionan todos los dientes y bueno pues he quedado con ellos en que ellos compensan un poquito pero que yo con la arcada antagonista lo voy a compensar también en un futuro y que además porque claro la paciente no quiere perder soporte labial es importante no perder soporte labial para la paciente la línea media veis que la hemos cambiado con los dientes y todo integrado facialmente es lo más importante que nos lo mandan integrado facialmente y se lo puedes mostrar al paciente le puedes decir hay que hacer esto hay que hacer lo otro y al ver su cara al ver el prediseño entienden perfectamente que tienes que cambiarle las prótesis del arcada antagonista y lo aceptan mucho mejor vale pues llegamos ya tenemos el prediseño y ahora llegamos justo justo antes de colocar los implantes ¿qué necesitamos? como no tenemos dientes remanentes la alineación de las imágenes en digital necesitan unas referencias en el momento que hagamos un colgajo ya no va a haber ninguna referencia porque hacemos despegamiento de tejidos entonces hay que colocar no sé si lo veis ahí unos micro tornillos son micro tornillos de ortodoncia aunque también se pueden poner tornillos de estos síntesis de los que utilizamos para los injertos de tejido duro y de tejido óseo y entonces hacen lo que es el escaneado previo y cuando ya tengamos los implantes cigomáticos puestos hacen el escaneado posterior y les sirve de alineamiento los tres pins de referencia porque si no sería imposible alinear todos los datos que tenemos de antes aquí tenemos la planificación que nos ha hecho el doctor de paz y la colocación de los implantes cigomáticos y terigoideos ¿qué hacemos a continuación? ponemos los scan bodies la casa noris tiene scan bodies para los multiunits de diferentes alturas y bueno pues lo que hacemos es proceder al escaneado con los scan bodies en boca el problema que nos encontramos en lo que siempre se ha dicho de las arcadas completas en el escaneado intraoral es que según nos acercamos a la zona posterior de la boca o según nos alejamos del primer implante hay una distorsión de la realidad con relación a lo que tenemos en boca entonces hay unos rangos de tolerancia que bueno hay artículos que hablan de 200 micras pero realmente hay que tolerar 30 o 50 micras más es demasiado ¿qué vamos a hacer para que el ajuste pasivo sea perfecto y corregir ese error que tenemos del escaneado de una arcada completa? bueno pues el protocolo medical fit lo que nos indica es que colocamos estos cilindros tienen esta placa que se llama medical fit con la parte de plástico lo que hacemos es perforar la posición de los cilindros que están conectados a los multiunits y con la parte con esa herradura trasladamos los orificios a esa placa hecha de PMA esos dientes que veis no significa que vayan a ser dientes simplemente son referencias porque al ser un desdentado total nos faltan referencias nos faltan crestas y lo utilizan como referencias para hacer el alineamiento después lo llevamos a boca lo ferulizamos esto nos recuerda a las técnicas que hemos utilizado siempre en prótesis para hacer un ajuste pasivo correcto cuando hemos ferulizado con Duralay y luego hemos hecho un modelo maestro arrastrando esto sería parecido obtenemos una herradura en la que tenemos la posición real ponemos los análogos de escáner y lo que hacen es escanear esta placa que obtenemos después de escanear esta placa obtenemos una placa que nos muestra la realidad nos muestra exactamente la posición real de los implantes en boca y luego ellos en el laboratorio lo que van a hacer es alinear la imagen que se supone que está distorsionada del escáner intraoral con esto que es la posición real bueno esto que se estaba explicando del pasivado y ajuste de la carga inmediata y la alineación de las imágenes corresponde a este vídeo que os estoy mostrando o sea ellos tienen el diseño previo que nos han hecho antes ahí están si veis los microtornillos en el paladar que a ellos les ayuda a alinearlo y lo que hacen es que con el diseño previo que nosotros le hemos aprobado lo que hacen es coger la placa que han escaneado hacen una segmentación y lo alinean con la imagen que han recogido intraoralmente con eso corrigen a la perfección casi a la perfección o sea un error de menor de 30 micras que es nada para que os hagáis una idea un pelo de la cabeza tiene 70 micras pues menos de 30 micras imaginaros que nada de errores entonces bueno pues hacen eso y ya con ese ajuste pasivo perfecto nos fabrican la carga inmediata a ver bueno básicamente básicamente es eso lo que os estoy explicando tampoco quiero entretenerme mucho vale saldría la carga inmediata y nos lo mandan así los cerigoideos porque nosotros no cargamos los cerigoideos en la carga inmediata vale entonces esta sería este es un un provisional de PMMA lo podéis comparar con el que os he enseñado de resina reforzado con circonio este no tiene interfaces metálicas conectadas al implante porque tanto el PMMA como la la resina acetálica el POM no tiene una buena adhesión las interfaces a multiunit con el material con lo cual si se despega pues pues es un problema porque nos viene el paciente entonces es preferible atornillarlo directamente a la conexión del material esta sería la visión intraoral intraoralmente el provisional es menos estético que el otro pero realmente nos da lo mismo porque al fin y al cabo es un provisional y si luego lo vemos integrado en la boca pues al día siguiente esta paciente ya tenía sus dientes y lo que asoma estéticamente es perfectamente correcto y bueno pues como conclusión de la charla pues os quería decir que el tratamiento con implantes estigomáticos combinado o no con implantes estándar junto al protocolo de carga inmediata es una opción lo que se ha dicho predecible y fiable en la atrofia maxilar en los casos de atrofia maxilar severa y bueno pues quería compartiros un vídeo de una paciente nuestra porque realmente lo que más nos gusta es devolverles a los pacientes la autoestima y nosotros hemos comprobado que los pacientes desahuciados con atrofia maxilar severa que van de un sitio a otro lo que más te agradecen es que les devuelvas su vida social en 24 horas así que bueno os comparto esto mira quería hacerte una pregunta muy sencilla y es ¿qué ha cambiado tu vida desde antes de que te pusiéramos los implantes estigomáticos y la prótesis a después cuéntanos un poquito en qué te ha cambiado la vida mira escúchame mira a mí mi vida se me ha cambiado completamente me han dado un giro de 180 grados porque tenía una vida acomplejada familiar y social con los amigos y todo para ir mira para ir tenía que llevar la mano la boca para tapar la boca porque tenía un complejo de risa porque mi mi ensilla era una ensilla muy grande y tenía un prótesis que era malísima o sea se me caía no podía mastigar la saliva se me salía y fíjate tú lo que te digo o sea mi vida se cambió poné el antes y el de ahora y ahora estoy muy contenta mis hijas y mi marido siempre me dicen que guapo están y eso sí que me da autoestima porque mi autoestima estaba bastante baja por ese motivo siendo una mujer y veis en esa tecidura y sí que ahora mi vida es una vida plena feliz en este momento por mi boca qué bien nos puedes dedicar una sonrisa ha sido un trabajo excelente muchas gracias no puedo decir más a ese 100% estoy feliz me habéis hecho feliz qué bien qué bien muchísimas gracias muchísimas gracias al doctor de paz a la doctora Ana estoy feliz qué bien muchas gracias a ti bonita chao bueno pues pues nada sin más pues nos podéis hacer preguntas quito esto y y nada le dejo la palabra a Gonzalo y a Ruth a ver espera a ver ya está ya está muy bien muchísimas gracias bueno por compartir vuestras vuestras experiencias doctora cada día cada día lo haces mejor hay muchas gracias soy los dos muy didácticos es maravilloso bueno pues nada que los que los que quieran preguntar o consultarles algo tanto al doctor de paz como a la doctora Herrero pues aquí los tenéis y y bueno bien o por mensajería sí yo no veo de momento no veo ninguna yo tampoco no veo en el chat no en el chat sí bueno pero vamos a compartir este webinar en en el canal de youtube de Norris y vamos a enviar también a a todos un link con el video entonces pueden haberlo muy bien muy bien muchísimas gracias a todos un placer gracias gracias a vosotros como empresa de de estar con nosotros ayudándonos también sí muchas gracias muchas gracias a a todo el equipo mira unas felicidades son o han dedicado por aquí en el chat venga hala pues muchísimas gracias gracias buen fin de semana al que lo tenga igualmente hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.